La B-Bend siempre tiene este tipo de conexiones aquí que ensambla, la otra no, la otra no ensambla, esa nomás se mete y se atornilla, esa es una sola pared, estas son dobles. Otra pregunta. Ok, las que tienen pipas de PVC no son de 80%, esas son de 90%, esas son de máxima eficiencia. Y ya no llevan este tubo, ese lleva dos tubos, el tubo que es el que succiona el aire y el otro el que lo despide hacia afuera. Hace, o en pocas palabras, este de aquí de 80% está utilizando la misma succión que utiliza el inducer, está absorbiendo el aire de aquí para la propia convocación, pero aquella utiliza el inducer, pero tiene pipa designada para absorber y otra para sacar. Polo regular tiene dos pipas, una va toda hasta afuera y la otra puede terminar en el ático o puede terminar hasta afuera también. Dependiendo lo que diga el inspector, hay veces que el inspector no te permite. Si se puede conectar, hay unos adaptadores que se puede conectar a la misma, salen las dos, se conecta a la misma, pero antes en la conexión tiene una entrada de aire así, tiene una entrada de aire en el mismo fitting, ahí tiene la entrada de aire allí para que pueda entrar ese aire y el otro sale de para afuera. Pero no se mezclan, nunca se mezclan, uno sale y el otro entra, se puede hacer la conexión en la misma pipa. Dependiendo el inspector, recuerden, cada ciudad tiene su propia jurisdicción, sus propias reglas, sus propios inspectores. Entonces, cuando vean una máquina, un furnace así, que tiene este tipo de pipa, es 80%. Si ven un furnace que tiene dos pipas de PVC, esas son de 90% de eficiencia en adelante. Puede ser de 92, de 94, de 96, de 98 y usted tendrá que ir a mirar a ver qué eficiencia es. Todas esas máquinas producen condensación cuando están prendidas. Para que sepan, para que no vayan allá y que, ¡ay, esta máquina no sirve! Yo creo que está rota, porque está tirando agua y es un furnace. No, es que es normal que tire, que produzca agua, produzca condensación, porque es de máxima eficiencia. Quiere decir que esta absorbe el aire afuera y ¿qué es lo que está haciendo? Absorbe aire frío. Y luego, al trabajar en modo de calefacción, ¿qué pasa con esas dos temperaturas? Una es fría y la otra es caliente, ¿verdad? Va a producir condensación. Y esa condensación tiene que salir para afuera. ¿Otra pregunta? Pues porque el cliente muchas de las veces no tiene el dinero para comprar la otra, la otra es más cara. Es más cara, es más eficiente, más cara. Entonces, aquí por ejemplo, esta semana que viene, ustedes no van a venir, pero esta semana nosotros vamos a hacer varios arreglos aquí. Allá en la parte de aquel lado vamos a poner una máquina de 96% de eficiencia allá. Y le vamos a poner ductos y todo. Para que cuando ustedes regresen en enero a ver las clases, yo los voy a poner a trabajar aquí y los voy a poner a trabajar allá. Para que puedan ustedes empezar a meter mano y le vamos a simular a las máquinas, le vamos a simular problemas. Para que ustedes detecten qué es lo que está sucediendo. Miren, en caso que fuera esto, la máquina va a hacer esto. En caso que fuera esto, la máquina hace esto. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen que ver cuando lleguen allá a hacer una llamada de servicio, ya sepan. Ah, recuerdo que eso estaba haciendo. La experiencia te la va a dar el tiempo y las experiencias con las diferentes máquinas. Esa va a ser tu experiencia. Entre más tiempo tengas trabajando en diferentes máquinas, más experiencia vas a adquirir. Por lo tanto, vas a valer más para la compañía en la que trabajas. Dicen, aquí Juanito ya se aventó casi la mayoría de las máquinas. Él ya sabe, mándenlo a él. Y Juanito, pues ya cobra bien, porque yo no puedo mandar a Luis, porque él todavía no sabe. Pero él ya sabe. ¿Verdad? Entonces, para eso tienen que quebrarse la cabeza. Y para que yo les dé todas las informaciones necesarias. ¿Verdad? Esta información que yo les voy a dar, no. En el programa. ¿Verdad? Seguimos. Al último. Y la última. La última es lista final de la instalación. Después de aquí agarramos un descanso y para otro cabecito. Lista final de la instalación. No se vaya de ese, de esa instalación. No se vaya de esa instalación sin usted traer una lista preliminar que usted haya hecho. De hecho, en muchos lados usted puede bajar esa lista. En los sitios de internet dedicados para el aire y condicionado, como lo es el ACA, como lo es el NCI. Todos ellos tienen esta lista final que usted puede bajar y la imprime. Y entonces, con esa, usted camina con el cliente. Esa lista va a incluir todo. Va a incluir todo. Y la lista final, usted tiene que caminar con el cliente y le va a mostrar al cliente. Mire, de aquí a aquí se corrieron los ductos y cada uno de los cuartos tienen los CFMs necesarios. Uno. Número dos. Aquí está su reporte del aire. Ya usted le dio el reporte. Número tres. Aquí está el reporte del Delta T. Aquí está el reporte del Temperature Rise. Aquí está el reporte final de todo lo que se instaló. Mire, todo está a código. Tiene su propio espacio para tapar. Este termostato está instalado como debe de ser. El retorno está instalado como debe de ser. Todo a código. El FluPipe como debe de ser. Y el cliente ya dice, ok, muy bien. Te sacaste un 10. Fírmele y vámonos. Así de fácil. Pero no agarre sus cosas. Antes que diga otra cosa. Súbelo rápido. Déjame apagar el teléfono. Especialmente los viernes. Déjame apagar el teléfono. Seguro va a estar fregando ahorita. Vámonos. No. La lista final. La lista final tiene usted caminar con el cliente. Explicarle todo lo que le acabo de decir a él. Exacto. Tiene que usted decirle, mire cómo quedó instalada la maquina. ¿Qué le parece? Vea que está perrísima. No, se ve como chueca. Así como fue de este lado. Como chueca. Si le pusimos nivel, si el nivel a lo mejor no sirve. Exacto. Y la garantía en cuanto yo me vaya. Ya. En cuanto yo me vaya, se acabó la garantía. Sí, sí. Explíquele al cliente. Si usted hizo un trabajo adecuado, con mucha confidencia y seguridad, le va a decir, usted tiene un año de garantía conmigo. En cuanto algo suceda, échemos una llamada. Pero ya le entregamos el reporte que la máquina está al 100 on. ¿Ya? Ya checó el airflow de cada uno. No, pues que sí, mire. Acá siento como que este cabal está muy caliente. O que este está muy frío. Entonces, explíquele al cliente y usted también los diferentes CFMs que va a tener cada cuarto. ¿Recuerda en la semana pasada que miramos algo relacionado a eso? Ya sabemos y ya les he explicado de cuántos CFMs le corresponde a cada máquina. ¿Verdad que sí, Manolo? Que si esta máquina es de 3 toneladas, ¿a cuántos CFMs estamos hablando? Recuerden, 400 CFMs por tonelada. 400 CFMs por tonelada. ¿Y cuánto es una tonelada? 12,000 BTUs. 12,000 BTUs igual a 400 pies cuadrados. O al revés, 400 pies cuadrados le corresponden a 12,000 BTUs. De modo que si esta máquina es de 5 toneladas, ¿cuántos BTUs son? Multiplico 12 por 5, 60,000 BTUs. Y luego digo, si es de 5 toneladas, ¿cuántos CFMs es? 400 por 5 igual a... 400 por 5, 200 por 5, 2,000. ¿Qué quiere decir que esta máquina tiene la capacidad para cubrir 2,000 pies cuadrados? Si yo, por ejemplo, hubiera puesto esta máquina, yo aquí tengo 2,000 pies cuadrados. Y allá de qué lado tengo cerca de 600 pies cuadrados, entre las oficinas, los baños y todo ese lado. Pero, aquí en el espacio abierto solamente son 2,000 pies cuadrados. ¿Verdad? Entonces, si yo hubiera puesto una máquina de 3 toneladas, ¿usted cree que iba a funcionar aquí? La máquina de 3 toneladas nomás es para 1,200 pies cuadrados. Ahora, tengo yo estos ductos que están saliendo aquí y ese ducto de allá. Le voy a recomendar que baje una aplicación en su teléfono que se llama Thermaflex. Thermaflex Calculator, es esa. Thermaflex Calculator. Bájela. Thermaflex Calculator. Esa nos va a servir para qué? Para que yo pueda ver cuántos, para cuántos CFMs le corresponde... Sí, la primera. ¿A cuántos CFMs le corresponde a cada ducto? Un ejemplo. Yo aquí tengo este de 14 y luego tengo otro de 14 saliendo para allá. La máquina es de 2,000 CFMs. Pero cada ducto de aquí, de 14, me dice que es para 600 CFMs. Entonces, si yo tengo dos ductos de 14, los multiplico y digo, son 1,200. ¿Está la máquina correctamente instalada? Sí, sí. ¿Está la máquina correctamente instalada? Juan. La máquina es de 5 toneladas. 2,000 CFMs. Pero yo solamente tengo dos ductos de 600. Ese de 600 y el otro de 600. Entre los dos son 1,200. ¿Cuántos CFMs debería yo estar sacando de esa máquina? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 2,000. 2,000 CFMs. Pero solamente estoy sacando 1,200. ¿Qué necesito hacer para que esa máquina sirva? Sacar otro ducto para... ¿Y de qué medida? ¿No? ¿No? Porque saco otro mismo de 600. Entre los tres, ¿cuánto es? Todavía estoy perdiendo 200 CFMs. Pero si yo me voy al calculator allí, yo le puedo poner uno de 16. El ducto de 16. Y ahora ya tengo 1,000 CFMs saliendo, más 1,200 y ya son 2,200. Preferible pasarme 100, 200 CFMs que le falten. ¿Por qué? Porque la máquina va a tener una presión estática muy alta. Así que ahorita esta máquina está trabajando con una presión estática muy alta. Porque el viernes me la instalaron, vino mi camarada, mi trabajador pues. Y me ayudó un rato y la instaló. Y ya no pudo venir el día de juez, sábado, porque pues tenemos clases. Pero va a venir el domingo, el lunes, perdón. Y vamos a quitar esta maquinita de aquí. Y vamos a ponerle otro ducto de 16 que va a ir para allá. Y ahora sí ya tenemos cuánto, los 2,200 CFMs necesarios. Por eso es de que las herramientas que ustedes necesitan, yo les digo que las bajen. Lo que ustedes necesitan. 5%, 5%. No puedes, menos o más, 5%, menos o más. Pero no menos que eso, no más que eso. Y preferible estar sobradito a que tengas tú problemas con la máquina. Así que si esa máquina no se han dado cuenta, se ha estado prendiendo y apagando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Quién la apaga? El high limit switch. ¿Se calienta? ¿Por qué? Porque no tiene la salida de aire necesaria y se sofoca. Y se regresa ese caliente para atrás, aumenta su temperatura y el sensor se abre. Necesita sacar otro ducto para afuera para que pueda tener su salida, ahora sí, como debe de ser. Porque la máquina está diseñada para eso, para esos CFMs. Ahora, si yo le quitara este ducto y le tapo aquí, ya nomás tengo 600 CFMs. Y menos se iba a trabajar. Luego, luego se iba a pagar. ¿Por qué? Porque el blower está trabajando y él produce 2,000 CFMs. La pérdida de fricción cuando pasa ese aire. Hay una pérdida de fricción. Por eso es de que aplicamos la regla 5% o menos por ciento. Aplicamos la regla para que la fricción nos ayude también. Son varios ductos. De varios tipos de ductos. Hay tipos, les dije que hay ductos redondos, flexibles y spiral y cuadrados. Tomamos 20 minutos de descanso y regresamos. Tómen, tómense un cafecito. ¿Por qué? Gracias. Las herramientas todavía no hay necesidad que las compren. Pero conforme vayan pudiendo, de aquí en adelante hagan su lista y ahora para Navidad le dice, por allí a alguien le dice, irá como que necesito esto que voy a ocupar una lista de cosas para Navidad. No hay necesidad que las compren, pero si es necesario vaya guardando su dinerito para que las pueda comprar. Bueno. Ahora, no es necesario ponerlo en calentón o en calentón. Simplemente poner el blower en el handler. Después de clicar en OK en la guía de procedimiento, vamos a ir a la unidad y poner el puente de servicio. Ok, para propósitos de checar Airflow, lo que él dice que no es necesario, prendas el calentón o el cooling. De modo que si usted va a hacer un diagnóstico de aire en una casa y se necesita prender, usted piensa que se necesita prender el aire coccionado, va usted a decirle al cliente, no puedo porque está muy frío ahorita. No le puedo prender el aire, no, ahí dice que no es necesario que se prenda el aire coccionado o el calentón, solamente lo puede poner en blower. Y ya la máquina va a trabajar en blower y ya va a empezar a soplar y ya de esa forma ya puede testear usted el Airflow. O sea, no hay necesidad de ponerla ni en cooling o en heating. Para hacer los hoyos, aquí le está diciendo dónde se hacen. Ahora, si usted va a usar el aire coccionado o el aire coccionado o el aire coccionado o el aire coccionado. Esto se va a usar el aire coccionado. Luego se va a hacer el aire coccionado o el aire coccionado, va a buscar el aire coccionado y vamos a buscar el aire coccionado por la meta. Vamos a meter esto a referir a la pérdida o la tabla, o la tabla. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a buscar el aire coccionado y vamos a ver el aire coccionado. Y si nos vemos al lado lejos de la parte izquierda, vamos a ver que el aire coccionado es AHUF60D14. Esto puede ser grabado en la clipboarda. Así que simplemente recordamos el número de modelos aquí en el clipboard y dijimos que era un 60D14. A este punto tenemos que verificar la velocidad de la blower que está conectada en el D14. 60D160. Vamos a ver el plato de datos y recordar. Ok. Esta información del Furnace. Entonces, el Furnace trae toda esta información. Los pasos que usted va a seguir, como dice allí. Número uno, va a agarrar usted su manómetro para checar la presión estática. Y luego hay que hacer un hoyo en el retorno o si tuviera un tubo de retorno aquí a un lado. O de este lado, no importa. Y luego va a entrar, se le hace el hoyo antes del filtro. Ok. El Filter Rack que ahí se muestra es este que está aquí. Es este el compartimento del filtro. Ok. Este se llama Filter Rack. Y iba a estar, si viniera el tubo de este lado, iba a estar aquí a un lado. Si viniera al otro lado, iba a estar aquí. Pero como esta máquina no tiene el tubo de allí, ni tiene el tubo de acá, estamos sacando nosotros en la plataforma que le hicimos y le hicimos el cuadro este. Entonces, nosotros vamos a meter nuestro manómetro en el retorno. O le podemos hacer un hoyito pequeño aquí en cuanto pasemos para adentro para detectar el airflow que está pasando por arriba. El segundo hoyo dice que lo tienes que hacer en el collo, en esta parte de aquí, con cuidado de no romper el collo. ¿Por qué? Porque el collo, por lo regular, está en tipo A. Así le llaman A-collo o un collo tipo A. Y como está así en la parte de en medio, está hueco. No tiene nada, ahí le podemos hacer el otro hoyito para poder testear el otro lado. Ponemos uno aquí, otro acá y eso es para testear la presión estática. Luego, procedemos a apagar la máquina. Apagamos la máquina, la destapamos y procedemos a leer el nameplate. Leemos el nameplate y sacamos toda la información necesaria de allí. Toda la información necesaria para poder checar ese airflow. Si se fijan aquí en esta máquina, trae mucha información necesaria que usted se necesita. Aquí está MFD. El MFD dice, quiere decir Manufacture Date. MFD, luego Ford, ¿quién la hizo? ¿Qué marca la hizo? Luego, la dirección del lugar, ¿quién la hizo? Luego, esta información muy importante. El gas input. Recuerden cuando les dije esa máquina que era de 100,000 BTUs. Esta máquina dice que es de 75,000 BTUs. Quiere decir que todavía se puede conectar a una de media. Cuando ya sobrepase esos BTUs, ya tiene que ser de tres cuartos. Usted tiene que leer en la tabla de a cuánto le corresponde la medida de pipa. Dice, ok, si voy a poner una medida de media, ¿para cuántos BTUs me da de volumen? Si voy a poner una de tres cuartos, ¿para cuánto? De una pulgada, ¿para cuánto? Y va aumentando el volumen que puede dar de BTUs. La otra información, Design Maximum Output Air. El máximo, Temperature, 155 de temperatura. No más que eso, 155 de temperatura produce cuando trabaja con gas natural. La otra, el máximo external static pressure. El static pressure es la restricción del aire o el flujo de aire. Eso se mide en Water Inch Column. Esto es lo que quiere decir la WC. Water Inch Column. De modo que esta máquina dice que es de 0.50 en el Water Inch Column. No más, ahí tiene que trabajar. Si tuviera 0.60, 0.80, quiere decir que hay una restricción en el sistema. Estamos fuera de la presión estática que debe trabajar. ¿Por qué? Porque pusimos ductos más pequeños. O, tienen los ductos bien, solamente que un filtro está tapado. Y ahora ya no me está dando esa presión en Water Inch Column. La otra, tipo de gas. Aquí dice que es natural. Quiere decir que esta máquina solamente trabaja con gas natural. Si dijera natural y propano, entonces puede trabajar en las dos. Y ahí es donde nosotros tenemos que conseguir un conversion kit para convertir la válvula. ¿Ok? Luego, enseguida, manifold pressure. El manifold pressure le corresponde al gas que nosotros registramos, la entrada de gas natural a la válvula. Ese es el manifold pressure que debe de tener. Y con lo que puede trabajar, el maximum gas supply pressure que podemos nosotros agarrar allí. O sea, la máxima presión que debe de traer la pipa son de siete. Si trae más que eso, ya es más presión. Y por eso nosotros tenemos que regular la válvula. Regulando la válvula, nosotros podemos darle la presión que ella necesita para que trabaje. Luego, minimum supply del gas. Cuatro puntos. Con eso puede trabajar. ¿El máximo cuál era? Siete. ¿El mínimo? Y ahora, el orfi size. Este es el orfi size que tiene que traer. ¿El mínimo y el máximo? El mínimo era de 4.5, el máximo de siete y la máquina trabaja con 3.5 de presión. O sea, que si yo tengo 4.5 de presión entrando en la válvula, yo la tengo que regular a cuánto? A 3.5. Porque ahí dice la máquina que debe de tener 3.5. ¿Ok? Lo que sigue. Air temperature rise. El air temperature rise es lo caliente que la máquina se pone cuando hay una restricción. Esta es la diferencia del air temperature rise. Quiere decir que son 45 grados a 75. Hay una diferencia allí. Ahorita vamos a verlo ahí en el programa. Luego, el unit setting. El unit setting es de 220 para el limit. El limit setting que viene siendo el sensor. Que cuando ese sensor llega a 220 de temperatura, se abre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una restricción. Una de dos. El blower no sirve. No mueve aire. Número dos. El filtro está tapado. O número tres. Tenemos un equipo que está undersized. Todos los ductos los pusieron mal. Ahí fue Miguel a ponerlos. Luego, tenemos aquí el que sigue. Limit setting. El cableado de la máquina. Luego, el horsepower del motor. Luego, el power que usa. ¿Cuánto es? 520 watts. Máximos amperes que utiliza. ¿Cuántos es el airflow en Cooling? 2,235 CFMs en Cooling. Es de 5 toneladas, pero ese es el máximo que saca. ¿Ok? ¿Cuándo las condiciones son correctas? Pues obviamente hiciste una buena instalación. Es el airflow que tú vas a tener. Y ya todo lo demás es información necesaria que debemos nosotros tener. ¿Cómo es el número modelo y el número de serie? ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a revisar esta máquina, yo necesito un repuesto. Esta información es importante. Llévesela con usted. Tómele una fotografía con su teléfono. Bueno, no vaya a donde venden las partes. Y ya cuando está allá. ¡Yi! Se me olvidó que uno me lo... Ahí le anda allá hablando al cliente. Oiga, ¿qué crees? Pues estoy aquí para comprar las partes. ¿No podrá tomarme una foto de la máquina? Y ahí va y le mandan la foto. No, no, no. Esa no. El modelo de la máquina. Y yo ya sé un tan. Se ve bien mal. Se ve bien mal. Por eso usted como técnico tiene que asegurarse de llevarse el número de serie, el número modelo de la máquina. Por eso es importante que usted sepa leer todo este tag de la máquina. Continuamos. El modelo de la máquina. Y si miras en la parte de la máquina. Se ve que el modelo de la máquina es A-H-U-F-6-0-D-1-4. Esto puede ser grabado en la clipboard. So, just simply record the model number here on the clipboard and we said it was a 60-D-14. At this point, we need to verify the blower speed that's actually hooked up on the blower. Now, in this case here, black is the speed that's hooked up and this is high speed. Blue and red are just simply stored at M1 and M2 and are not being used currently. But this is necessary because all ratings will be based by speed on the blower performance chart or curve. Estos cableados. El cableado negro, este cable negro, está conectado en la línea alta o la máxima velocidad del blower. Este le corresponde a cooling mode. Este de acá le corresponde a heating mode. simplemente le corresponde a velocidad media. Usted los puede intercambiar dependiendo la necesidad de la máquina. Dependiendo sus resultados del diagnóstico, usted va a poder moverlo. Pero sépanse que por lo regular estos son los colores que trae el motor cuando es un motor que no es un ECN motor. El ECN motor es un electronic module control y trae una tarjetita al motor. Ese es un motor variable. Si no es motor variable, no trae estas conexiones. conmigotexto 00 00 00 00 00 00